¿A quién le conviene que el Partido Verde no tenga candidato? Acuerda una encuesta con líderes de opinión y candidatos de otros partidos. Una farsa para que no haya candidato, porque varios están con otros. Sinceridad, el partido está pasando de verde a verdugo. Seguimos. Lucía Bastía Subate La suerte está echada en el Partido Verde para la Alcaldía de Bogotá. Cuatro precandidatos. Van a hacer una encuesta con una metodología un poco extraña que decidió el partido para que no haya candidato del Partido Verde. Sí que metieron a Shakira y el niño Dios. Pues yo también estuve en desacuerdo, Lucía, con ese profesor. Pero es la decisión del partido y yo creo que uno tiene que aceptarla. La encuesta es con todos. Manifesté aquí empezando la entrevista que me parece equivocado que el verde pusiera a competir a todos los tres candidatos porque se dispersan. Si el verde hubiera escogido solo uno, probablemente hubiera podido crecer ese uno, aunque la gente sabría cuál es el verde. Pero esa es la regla del partido. Y como yo fui afectado, creo que los compañeros concejales fueron afectados. Pero esa es la regla. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo no creo que Lucía es la que si un blanco está en Babel, va a ir adelante por mafia. Puede pasar cualquier cosa y puede ganarla. No he hablado mucho con Lucía, con Martín, con Máfe, tal vez en algún momento conversamos. Creo que son buenos candidatos. Hablaba uno de los tres de Batauló. Leal, sí, Leal. También lo conozco. Creo que son buenos candidatos y que los verdes tendrán que escoger cuál es la opción que más lo representa. Llamo a todos mis amigos a que si los llaman, a que si se encuentran en la calle, voten por mí en la encuesta del Partido Verde. El presidente de congresistas ha propuesto que el Partido Verde no se salga de la coalición de gobierno, aun cuando yo propuso que fuéramos independientes. Creo que en este momento es momento de dar la estabilidad al país. Por otro lado, lamento la decisión de uno de los copresidentes que dice que debemos mantenernos en la coalición de gobierno. Petro le está haciendo daño al país. Suelten las cuotas burocráticas y pongámonos a defender la democracia y la libertad dentro del Partido Verde. Ojalá decidieran renunciar a esa coalición. El Partido Verde